¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la Casa del Comandante, vuestro canal de Commander donde hablaremos tanto del Commander más competitivo como del casual. Y además de Commander hablaremos de otros temas relacionados con nuestro juego favorito, Magic the Gathering. En el capítulo de hoy vamos a analizar un poquito la nueva colección de Caldream. Y tenemos como siempre a uno de nuestros invitados de honor, o a nuestro invitado de honor casi casi, que es Adri. ¿Qué tal Adri? ¿Cómo estás? Hola chicos, buenas a todos. Con ganas de analizar la colección ya. Bueno, en términos generales, lo que estábamos hablando hace un momento es que nos ha parecido respecto a las anteriores un poco flojilla, ¿verdad? Sí, a ver, la colección evidentemente no es lo que veníamos acostumbrados, pero lo cual, esto por lo menos por mi parte no es una queja, ni mucho menos. O sea, creo que era el momento de echar el freno, el power level de las cartas se les estaba yendo de las manos. Sobre todo estoy hablando para construido, o sea, para lo que es Modern Legacy, ¿no? Y estándar también. Entonces agradece tanto para el bolsillo como para el juego en sí, tener una colección que tiene unas cartas interesantes, que ayudan a mecánicas que ya había e introducen una mecánica nueva, que también para el comandante, ¿no? La de la que estábamos hablando antes del Foretel. El Foretel, sí. Y que pare un poquito estas cartas de tener que gastarse cada colección 400 euros en ellas. O sea, yo lo agradezco, que el power level de esta colección sea, en principio, por lo que parece, menor. Y aparte, en cuanto a lo que es Commander, veníamos de Commander Legends, que ya era una colección puramente orientada a Commander, y, obviamente, pues el nivel de las cartas que había en Commander Legends para Commander era muy, muy alto. Teníamos el Cool Breacher, el Opposition Agent, el Lotus, la Will, el Descast Will, teníamos un montón de cosas. Cartas muy, muy poderosas y comandantes también sacaron un montón. Y redicciones súper potentes. La verdad es que la colección esa no defraudó, ¿eh? No, no. La verdad es que a mí, pues ya te digo que me cogí seis cajas porque me parecía que valía la pena. Bueno, pues nada, iremos un poquito a empezar a analizar la colección. Lo que contábamos, que vamos a hacer como dos listas, que ya viene a ser un poco lo habitual. Y vamos a poner, pues en primer lugar, vamos a hablar de nuestras diez cartas favoritas que van en las noventa y nueve, es decir, que no son comandantes, pero aquí, a diferencia de otras veces, hemos introducido comandantes. Y como en el anterior empezó Adri, pues en este voy a empezar yo. Y mi número diez es el Elderfang Disciple, que es un clérigo elfo que baja por dos, es un 1-1. Y cuando entra al campo de batalla, cada oponente descarta una carta. A priori, esta carta, pues no es que destaque demasiado, la verdad. Pero tiene una cosa que no tenían las anteriores cartas de este estilo, que en general eran ratas. Y es que es un clérigo. Y al ser un clérigo, pues me parece que tiene... Es interesante porque tiene unas cuantas sinergias. Tanto con Ora, el comandante que veíamos, no me acuerdo en qué edición era, como con Atreos, que es un mazo que a mí me gusta y que yo juego Isla. Y eso de hacer descartar cartas y, sobre todo, si podemos recuperarlo al juego o a la mano recursivamente, nos puede dar bastante poder. Por supuesto, considero que es una carta casual totalmente, pero bueno, también por eso la he puesto en el número diez. No sé qué opinas tú. Bueno, yo hay varias cosas que decir de ese bicho, ¿no? Bueno, primero, que me parece un intruso totalmente, vamos a ver. Te estás metiendo en el trabajo de las ratas. Tío, y eres un elfo, que no tienes suficiente. Ya con ser un elfo que te tienes que meter con las pobres ratas. A ver, la carta en sí es buena. Yo que, por cierto, yo ya la sufrí este fin de semana. El viernes estuve jugando. Estuvimos jugando Commander, como siempre, hasta las cuatro o cinco de la mañana, todo el día. Y fuimos ya probando algunas cartas nuevas. Y uno de los compañeros jugó un comandante, del que hablaré más tarde. Y en esa baraja llevaba esa carta. Bueno, es decir, era una baraja monoblack. La típica que puedes encontrar con los Waysnods, las ratas de descartar. Y toda la historia, ¿no? Para descartar. Y llevaba el elfo ese. Una buena carta, vamos. Yo para el diez puse una con bastante más caché. Pero la verdad es que ahora la estoy viendo y creo que me estoy arrepintiendo de meterla en el número diez. Igual lo hice un poco rápido. Que es, que seguro que yo creo que la tendrás por ahí, el Gold Spawn Dragon. Es un dragón que igual la tengo un poco abajo, la verdad, ahora que lo estoy viendo. Es un dragón que es por dos rojos y tres incoloros. Es un 4-4 vuela prisa. Que cuando ataca o se convierte en objetivo de un hechizo, creas un tesoro. Y los tesoros que tú tienes generan doble mana cuando los sacrificas. En vez de uno te crean dos. La verdad, a ver, que para la temática de tesoros, las barajas estas de tesoros que ganan con ellas. Rebelian Rages y demás. Yo creo que este bicho ahí se va a entrar. No sé, ¿qué opinas tú? Pues mira, yo esta carta la tuve ahí, la estaba valorando, pero acabé por no meterla. Un poco también porque como estoy haciendo vídeos budget en el canal, pues decidí meter algunas cartas de bajo precio que encajen en las barajas budget. Pero esta carta me gusta sobre todo con el enano nuevo que han sacado, con Magda. Que tiene pues un poco la sinergia de los tesoros, de que te lo puedes buscar con Magda. Y la verdad es que sí que me he fijado. Veremos a ver si ve juego, por lo menos en semi-competitivo o en casual, por supuesto que verá juego. En competitivo me parece ya un poquito más difícil. Pero bueno, aún así ya te digo que es una carta que yo también me fijé en ella. Sí, me gusta porque me gustan las barajas estas, las de Revenant Pitches o las de temáticas de tesoros, como el conjuro este que es por seis sin coloros y uno con su tesoro por cada tierra. O estilo las de, bueno, las de piratas no entraría, seguramente, pero bueno. En ese estilo de barajas que te ganan poniendo muchos tesoros, generando mucho mana y demás. Y después te ganan de diferentes maneras. Yo creo que va a entrar, ¿no? Evidentemente no es una carta mega competitiva, pero bueno, me parece una carta bastante buena. Sí, merece estar en la lista, sí. De número nueve yo he metido las Dual Lands Nevadas nuevas, que a priori pues tenemos cartas muy parecidas, pero sin embargo, estas pues tienen el añadido de ser tierras, bueno, de los dos tipos de tierra básica. Por lo tanto, son fecheables, aunque supongo que en mazos en los que juguemos estas tierras no jugaremos fetch, porque supone que es para barajas de un presupuesto más bajo. Pero sin embargo, sí que te lo puedes buscar con cartas como el Nature Slore, el Tree Visits, el Link to the North, que ha subido bastante de precio para ser una común. El Farsic o los Budels o cartas similares. Y sobre todo eso, porque en muy bajo presupuesto son Duals Tutoriales. Sí, a ver, sí, nada más que añadir, vamos, una tierra buena, yo no la tengo en la lista tampoco, porque bueno, yo igual tiro un poquito más al competitivo, ¿no? Pero bueno, es una buena tierra que se jugará en las mecánicas de nevadas, que después podemos, antes igual de pasar a los comandantes, si quieres paráramos un par de minutitos a hablar de la mecánica nevada, ¿no? Que en Commander no se ve especialmente mucho, de hecho, también intenté, hay cartas que me gustan mucho, por ejemplo, el Gravel Lore, ¿sabes? La que es por 5, o sea, es un instantáneo nevado, que en esta colección introduce lo que es cartas nevadas que no sean permanentes. Sí, esas nevadas, sí, sí. Sí, está ahí con juros nevados, instant nevado, y este es por 5 un instant nevado que haces Scry X, donde X es la cantidad de mana nevado que gastaste para castearla, o sea, por 5, seguramente en una mecánica de nevadas vas a hacer Scry 4 o 5 y después robas 3 cartas. Es una carta de robo potentísima para esas barajas, además en instant. Claro, como está ahora también la mecánica de nevadas en Commander, prácticamente no se ve porque son 100 cartas y no había, o sea, nevado va justito para llevar una por de cada en la baraja, pues ahora que está con esta colección igual sí que podemos empezar a ver alguna mecánica nevada. Además yo creo que es la única que metí, bueno, metí un par de ellas solo, y la 9 ya lo enlazo con esta, que es el Frost Hour, que creo que es un bicho que para Commander evidentemente no da el corte por lo que estábamos hablando, de que no hay mecánica nevada, pero que esperemos que a partir de ahora la haya, siempre que haya cosas nuevas pues mola. Y es un bicho que baja por uno azul, es una criatura nevada, y además es humano hechicero de las razas buenas, es un 1-2 que pagas un nevado y lo giras y hace la misma habilidad que el Scrying Sheets, la tierra que es nevada, la tierra aquella que viene ya de la colección del Counterbalance. Call the Snap, sí. Call the Snap, pues hace la misma habilidad, por uno nevado lo giras, miras la carta del top y si es una carta nevada, no tiene por qué ser permanente, o sea puede ser el instantáneo este que hablamos antes, te la robas. Yo creo que esta va a ser potente, creo que sí que en competitivo, en estándar seguro y en modern se puede empezar a ver alguna baraja nevada, evidentemente estamos hablando de un tier 2, 2 y medio, igual siendo generosos. Sí, sí, sí. Es una carta que me gusta, que si potencia un poco todo lo que es la mecánica de nevado, pues puede ver juego, sí. Pues yo en el 8 tengo una carta que al principio no me convencía nada, fue uno de los primeros spoilers que salió. Es el Sarulf Realm Eater, que es el lobo este legendario que baja por 3, que es Golgari, que cuando un permanente vaya al cementerio de un oponente, pones un contador más 1 más 1 y al principio de tu mantenimiento le puedes quitar todos los contadores para exiliar las otras cartas que tengan ese coste. Y por qué me gusta esta carta, pues esta carta me gusta primero porque introduce el factor político en Commander, cosa que es una forma de control suave, pero que al final te da cierto poder, te da cierta ventaja. Aparte, si consigue remover muchos permanentes, pues es muy fácil que se haga bastante grande este bicho y no te interese petarlo. Y aparte, otra de las razones por las cuales los metís, porque creo que es una carta que tanto en Pioneer como en Modern, yo creo que van a ver juego. Ya la he visto jugar en alguna baraja y buff contra Bogles, Dead Shadow y Mazos así, es muy muy buena. Y aparte, es una carta muy difícil de jugar, creo que es una carta difícil de jugar y es una carta muy difícil de jugar contra ella. Sí, yo la tengo también. En las 15 cartas que hemos seleccionado, digamos, tanto los 5 comandantes y el top 10 de cartas, también tengo este bicho. Lo mismo que dices tú, ¿no? Para un tipo de baraja, a mí Commander me gusta, me gusta tanto como comandante, para jugarlo en una baraja, o sea, también estamos hablando de una baraja budget, ¿no? En una tier 2, siempre me gusta mucho el tema de pernicios y tal, el mata-mata y creo que puede entrar bien, es una forma de, como dices tú, de control sobre la mesa. A mí todo, además, lo que sea todo rollo control y con un poco de politiqueo y que el otro tanque que aguantar y tal, me encanta. Y aparte, en estos colores, que yo sé que tú eres un gran amante de las barajas Golgari. Sí, la verdad es que a mí me gustan todos, la verdad es que a mí de Magic me gusta todo, yo juego todos los colores, pero sí, a mí, de hecho ahora hace tiempo que no juego esta combinación, pero siempre, siempre me gustó y sí, nada que decir, vamos, el bicho este me gusta mucho, yo también creo que verá juego, igual no tanto, no va a ser tanto como comandante, pero sí va a ser en barajas estilo Mering, sí, Mering, sí, en ese tipo de barajas yo creo que este bicho va a entrar, vamos, a mí me gusta también, nada que decir, me gusta la función. Tiene el punto este de que exilia, que no destruye, exilia, entonces, en Pioneer, contra las Monoblack Agro, que es una de las barajas más populares de Pioneer, el tema de exiliar, uff, le va a hacer mucho daño. Sí, yo creo que para Modern va a estar un poco justito, aunque entrará en mecánicas Golgari y demás control, pero ya estamos hablando que hay barajas Tier 3 y demás, pero bueno, sí, es una buena carta, vamos. Yo he puesto otra, también es una carta rara, que me gusta mucho, me gusta mucho para todos los formatos esta carta, yo creo que además, yo la jugaré seguro en todos los formatos, bueno, en Legacy igual se queda un poco corta, pero en Modern y en Commander seguro, que es la saga roja blanca, que también fue de los primeros spoilers, que es Shadow of the Scalds, es una saga que baja por dos incolores, uno rojo y uno blanco, y cuando entra en juego, o sea, la primera, tiene tres partes la saga, tres tiempos, en el primero exilias las cuatro cartas de la parte superior de tu biblioteca, y hasta tu siguiente turno, tú puedes jugarlas, es decir, que por cuatro, yo exilio cuatro, si lo hacemos en turno cuatro seguramente no podremos jugar nada, no es que sea una mirra bable o algo por el estilo, si lo haces en turno cinco, la tierra ya la puedes jugar, porque puedes jugar las cartas, y después, con la dos y la tres hacen lo mismo, que es que cuando tú castes un hechizo, pones un contador más uno, más uno, en la criatura objetivo que tú controlas, entonces para barajas de, o sea, es una baraja que son ventaja de cartas, es cuatro por uno, entre comillas, y después, si tienes un, o sea, después es un, todos los hechizos que estás jugando, pues haces grande, pues a tu comandante, o si no, pues a un bicho que tengas por ahí, que lo utilices para pegar o cualquier cosa, y me gustó mucho esta saga, la puse aquí de número ocho. Pues mira, yo es una carta en la que no me había fijado demasiado, pero ahora que lo pienso, quizá pueda encajar muy bien en el mazo de pluma, porque aparte los hechizos, cuando los juegas desde ahí, se exilian y al final del turno te vuelven a la mano y tal, y hacen crecer a pluma, que es un comandante voltron, es un comandante que busca, pues eso, matar por daños de comandante, y en barajas tipo voltron, pues sí que puede encajar esa carta, yo ya te digo que no le había prestado demasiada atención, pero ahora que lo dices, el tema de la ventaja de cartas y tal, sí que puede ser interesante. Yo no había pensado en pluma, y que últimamente, que ya lo venimos hablando, en los dos últimos vídeos, las dos últimas colecciones, le están dando a Boros bastante motor de robo, y este es un ejemplo más, porque a ver, la verdad es que evidentemente era su punto flaco, tanto lo que es motor de robo, como igual el tema de frenar combos, bueno, lo puedes frenar a través de bichos, pero son así los dos puntos flacos, digamos, de Boros, y esta tiene la ventaja de cartas, y justo en pluma que dijiste tú, que yo no lo había pensado, la verdad, pues cada hechizo que juegas le da más uno más uno, o sea que yo lo veo bastante correcto, por ejemplo, en esa baraja, sí, 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 me ha gustado mucho, para mí es de mis favoritas de esta colección, de esta carta. Yo, pues nada, paso al número 7, yo tengo la tierra esta, que me extraña que no sea legendaria, que es de Walltree, que entra en juego girada, cuando la giras te da uno verde, y mientras tengas seis o más tierras, todas tus tierras dan maná de cualquier color, y aparte, pagando diez manás dos de cada color, lo sacrificas y te buscas cualquier número de dioses, y los pones en el campo de batalla, esta habilidad ya me parece, pues un poco secundaria, sobre todo, lo que me parece interesante es el tema de si tienes seis o más tierras en juego, pues las tierras te dan de maná de todos los colores, obviamente no considero que sea una carta 100% competitiva, pero, sin embargo, pues en barajas, pues por ejemplo, como Golos, o como Yoda, o barajas de este estilo, que juegan cinco colores, casi todo lo que sea de cinco colores, sobre todo si no te vas a mazos caros, y la gente que no pueda tener, pues una base de maná de duals y fech y todo esto, esta puede ser una carta muy muy interesante, y me extraña el tema de que no sea legendaria, quiere decir que es copiable con Vesuba, no sé para qué podemos querer copiarla con Vesuba, pero puede ser interesante, y aparte, pues puede dar pie a quien le apetezca hacerlo un poco más casual y así, pues a un tribal de dioses. Sí, a mí, la verdad que también me llama la atención esta tierra, también la tengo, y además la tengo casi en la misma posición, bueno, perdón, la tengo en la misma posición, también, nada que decir, también pensé en la parte de tribal de dioses, porque además con estos que salen aquí, pues te, quiero decir, son unos cuantos que, hay una tierra, o sea, son unos cuantos que te van a sumar, hay una tierra que, en la baraja de dioses, que yo no la puse en la lista, pero es la Tirithes Sanctum, queda en coloro, y por dos en coloros lo giras, y la criatura legendaria se convierte en un dios, en adicción a esos otros tipos, y le pones un contador más uno, más uno, y pues por cuatro sacrificas la Tirithes Sanctum, y pones un contador indestructible en el dios objetivo. Entonces, están ahí un poquillo las dos, ¿no? Para esa baraja de dioses, el World Tree, evidentemente, muchísimo mejor, a mí también es una tierra que me gusta. Yo he puesto de número siete, también he puesto esta tierra junto también para nombrarlas, porque, bueno, las nombro por el público, porque yo, por supuesto, me debo a mi público, pero el, porque a mí no me gustan mucho, son las tierras que entran como una cosa u otra, que se juegan, se están jugando muchísimo, tanto en Commander como en otros formatos. Sí, las modos de launch. Sí, las habían quitado en Zendikar 3, y ahora las vuelven a quitar aquí, las que faltaban, que faltaban cuatro, son la blanca azul, la roja negra, la azul, no, perdón, la verde negra y la verde azul. La verde azul creo que es la más esperada. Sí, sí, sí. Y, bueno, la gente la está jugando mucho. Yo no soy fan de ellas, de verdad, no las estoy jugando en ninguna baraja, pero, bueno, también quería nombrarlas porque, bueno, la gente sí que las suele jugar, entonces creo que es una carta para nombrar aquí. Sí, yo las he puesto un poco más adelante. Bueno, las he puesto en una posición bastante alta porque creo que para gente que no tiene acceso a duals y a todo esto, y más últimamente, este último año, hemos visto un incremento de precio de las cartas de la Reserved List muy, muy alto. O sea, se está volviendo muy loco el tema del mercado. Y las duals, esta mañana estaba viendo un vídeo sobre la economía de Magic y cómo las cartas que suben y bajan y todo esto, y vuelven a subir las duals, y semana tras semana vemos que suben. Entonces, para gente que no tiene acceso a estas cartas, pues las modal duallands estas son muy, muy interesantes. Bueno, continuamos con la lista, que si no nos enrollamos. Yo de número 6 tengo a uno que no sabía si meterlo como comandante o en las cartas, pero después pensándolo, buff, lo metí en las cartas, que es Valky, que por el otro lado es Estibald, que es, bueno, el Planeswalker, Rack 2, este que tenemos. Bueno, pues Valky, básicamente lo que hace es, por 2 es un 2-1, que cuando lo jugamos, pues cada oponente muestra su mano y le exiliamos una criatura de ahí. Pagando X, pues Valky se convierte en una copia de esa carta. Y lo más interesante, creo yo, pues es Estibald, que es por 7 manás, 5, 1 negro y 1 rojo. Bueno, es un Planeswalker, que por más 2 le exiliamos carta a cada jugador de la biblioteca, por menos 3 exiliamos artefacto criatura y por menos 8 exiliamos todas las cartas del cementerio y añadimos 3 rojos, pero la gracia es que todas las cartas exiliadas con Tibald las podemos jugar. Es decir, que con el más 2, si conseguimos mantener a Tibald en mesa, lo que haremos es, básicamente, robar 4 cartas, una de cada jugador. No me convence como comandante por un motivo, porque Valky, el que cuesta 2, lo veo flojo. Lo veo flojo para ser comandante. Y Tibald cuesta 7 manás y me parece una carta muy, muy cara. Es buena, es muy buena, es muy poderosa. Los Planeswalkers en Commander ya sabemos que tienden a morir con cierta facilidad, pero, y eso, y costando 7 manás, después recastearla una segunda vez, si te lo matan con cualquier cosa, se hace muy cuesta arriba. Sí, a ver, bueno, muy de acuerdo en todo. Yo esta carta también la tengo en la lista, por supuesto, la tengo más arriba. Es una carta que a mí me flipó en cuanto salió. Pero me flipó, hablando más en entorno 1 contra 1, Mother Legacy, porque lleva Uro puesto en su cara. Es decir, yo por 2 lo bajo, si te engancho el Uro de la mano, te lo exilio. Yo me quedo con mi 2-1. Siguiente turno, por 3, lo transformo en Uro, te pego de 6, robo carta, gano 3 vidas, y pongo tierra si la tengo, hago la habilidad del Uro. Y por otra parte, ahora que, bueno, yo desde aquí aprovecho también para mandar un saludo a la comunidad Iberia Yuch, de los jueces españoles, porque, bueno, cualquier duda de reglas, pues están siempre ahí ayudando. Y les mandé una consulta sobre esta carta. Me dijeron que tenía que esperar a que saliera el ruling oficial. Y el viernes he vuelto a mandarle la consulta y me la han respondido. Bueno, con Cascada puedes meterlo como el Planeswalker. Es decir, que si tú, yo creo que el Legacy puede resurgir un poquillo el tema de la baraja de Charles Sagen, gracias a este bicho. Porque, claro, por 3 Charles meto Valky, bueno, con Bray Store previo, bueno, si tengo suerte, pues genial, ¿no? Y meto el Tybalt. Y, claro, en Tybalt, en 1 contra 1, meto Charles para protegerlo, más Tybalt. Con más 2 lo pongo en 7 y o te exilio el bicho que está abajo y me quedo aquí con el Walker, ¿no? Y parece, parece por lo menos duro. Sí, es duro, es duro. A mí me parece bueno. Yo intentaré, seguramente, ahora que me resolvieron la duda, porque yo no me los había comprado en pre-order para esperar a ver si estaban con Cascada o no. Seguramente me haga con ello. Yo saco una baraja de Charles Sagen con Tybalt. En Commander es lo que dices tú. O sea, 100% de acuerdo. Como bicho, es verdad que es un comandante que baja por 2, pero como bicho es flojo. Y por 7 es demasiado caro. Oye, si paga 7 o le cae un counter o entra, seguramente no quites mucha ventaja. O sea, pago 7 para exiliar un artefacto o una criatura y que cuando yo vuelva a ir muera, probablemente, ¿no? Entonces, bueno, yo lo he puesto más arriba porque, bueno, me he emocionado bastante con el tema de Modder y tal, pero, bueno, y de Legacy, pero yo creo que para Commander está más correcto donde lo has puesto tú que donde lo he puesto yo. Pues nada, cuéntanos quién tienes tú en esta posición. Yo tengo a uno que justo fue, creo que la única carta o de las únicas que hablamos un poquito antes de empezar a grabar, que es Coma. Porque nosotros antes, bueno, podemos decir ahora que la gente, nosotros antes de empezar a grabar estuvimos hablando un poquillo de que esta colección tenía muchas cartas legendarias, bichos legendarios que eran buenos, pero que como comandante se quedaban flojos, ¿no? Yo puse ejemplo a Coma, que lo metí aquí como carta, que es por, bueno, es una serpiente, es una criatura legendaria, baja por 3 incolores, 2 verdes y 2 azules, es un 6-6, no puede ser contrarrestado y al principio de cada mantenimiento, o sea, estamos hablando del mantenimiento de cada jugador, pones un 3-3, una serpiente 3-3, que, bueno, que se llama Coma Scoil, y después sacrificas una serpiente cualquiera y escoges uno, o el permanente objetivo no puede activar sus habilidades este turno, o Coma Gana Indestructible. No lo he puesto como comandante porque se me da un poquito flojo, es decir, baja por 7, vale que te pone Kekos, pero bueno, quiero decir, la temática, o sea, ¿cuál es la idea? Matar con los bichos que pone, yo creo que para eso hay mejores opciones, ¿no? Pero Avenger, B-Moth, cosas de este estilo, como carta está bien, lo bueno que tendría como comandante es que sin contrarrestable, eso sí, como te tiran un Swords, vuelvelo tú a castear porque te cuesta 2 años castear este bicho, y ya es que ya solo para empezar ya son 7, o sea, me parece bastante carillo. Yo creo que es bueno, se podrá ver en alguna baraja como comandante, seguramente, y algún tribal de serpientes que lo comentábamos antes, que hay más de las que parecen, es decir, el Coiling Oracle, que es de estos colores de serpiente, el Sakura Trivelder, hay bastantes cartas interesantes. Otros fans, si hay unas cuantas. Sí, y bueno, a mí me gustó, quería meterlo aquí, es mitad de lista, me parece correcto, y creo que tiene potencial para ser mejor de lo que lo he puesto, que conste, pero bueno, en principio lo voy a dejar ahí en la mitad. Yo, mi opinión sobre esta carta es que es una de las cartas que tiene un mejor diseño de toda la colección, me parece una de las cartas más equilibradas, muy poderosa, también con un coste alto, una carta que tiene potencial de ser divertida. Quizá, si en vez de indestructible, se exiliará incluso hasta el principio de tu próximo turno, quitándote la posibilidad de generar más serpientes, me parecería un poquito más justa, más, por el coste que tiene, más equilibrada. Pero tal y como está hecha, ya te digo que es una criatura que también me gusta, y hombre, pues lo que decías tú, como comandante, siete manás, buf, castearla, pues hombre, también es cierto que te puedes hacer una baraja alrededor de esta carta, y el resto pues rampeo y control, porque ella sola, si dura unos cuantos turnos en mesa, ya gana la partida, ya no necesita más. Eso sí, siempre hablando de lo que es el commander más casual en competitivo, va a estar bastante complicado que veamos esta carta. Sí, porque claro, es que si quieres comandar con ella de comandante, es un 6-6, son muchísimos turnos, aunque generes ventaja, te hacen una ira, aunque salves a coma, después de una ira hay que volver a empezar, y bueno, es complicado. Y bueno, sí, te hacen una ira, lo salvas y pegas un golpe de 6 a 1, sí, pero después hay dos más antes de volver a ir tú, entonces bueno, a mí se queda un poquillo flojo. Yo en el número 5 tengo una carta que no me había llamado nada la atención, la verdad, pero después leyendo y dándole vueltas y pensando, me ha gustado mucho más de lo que pensaba, que es el Mystic Reflexion, que es un instantáneo que baja por 1 y 1 azul, tiene Foretel por 1 azul, y dice que eliges una criatura que no sea legendaria, que, importante, no tiene por qué ser tuya, y dice que la próxima vez que una o más criaturas o Plan Swalkers entren al campo de batalla de este turno, entran como una copia de la criatura elegida, es decir, tú puedes, pues por ejemplo, elegir el Dockside Distortionist de un oponente que se haya jugado, y si te bajas un Rockrack o te bajas una criatura o pones tokens, entran todos como copias de la criatura. De la misma forma, si un oponente se va a jugar su bicho más gordo, puedes elegir un bicho 0-1, el bicho más pequeño que haya en mesa, y hacer que su bicho más gordo entre como una copia del bicho más pequeño y estúpido que haya en mesa. Aún así, lo que más me gusta, pues es todo lo contrario, es hacer que todas tus criaturas, si puedes poner tokens, si puedes, pues poner lo que sea, entren como copias del bicho más grande que haya en la mesa. Y creo que esta carta puede dar lugar a algún combo. Pues mira, yo esta carta no la he nombrado porque a mí no me gusta nada. Bueno, en Commander podría tener sitio, creo que en alguna mono azul o algo por el estilo, creo que podría entrar, pero bueno, si te sobran huecos, vamos, o sea, no me gusta nada. Esta carta, estos últimos días ha subido mucho de precio, la gente habla bien de ella y tal, a mí me parece muy mala en todos los aspectos. Lo único, me gusta porque le puedes fastidiar al comandante a los oponentes. Es decir, yo te juego mi comandante, pues te juego, yo qué sé, un Aeshi, y entonces cuando yo juego el Aeshi, tú haces, bueno, pues voy a copiar un pollo de mi compañero, o sea, o mío, de quien sea, elijo el pollo, y el Aeshi entra como un pollo. Tiene también el Foretel, que lo puedes hacer en turno, si en turno 2 no tienes nada que hacer, lo dejas ahí exiliado para jugarlo en otro momento solo por un mana azul, que bueno, tiene tal. Entonces, sí que creo que podría, es una carta que creo que podría entrar para fastidiar comandantes, pero no me gusta, no me gusta, y voy a decir por qué. Porque si es para combar, pues la gente dice, bueno, por el combo y tal, si es para combar hay mejores maneras de combar. Es decir, es una carta que para combar, como decías tú, es coger un bicho grande, para que cuando pongas un bicho que pone tokens o lo que sea, entre como copias. O sea, primero tienes que tener el bicho, o sea, combar, es un combo ya de tres cartas, que es el Mystic Reflection, más un bicho que ponga tokens infinitos cuando pase algo, más tienes que tener ya un bicho bueno en mesa. Si hay un bicho bueno en mesa, tú ya no quieres esta carta. Tú si tienes un bicho bueno, un bicho grande, quieres protegerlo mediante counters o lo que sea, pero seguramente no te interese esto. Te interese más tener un mana drain, un dobbinsbet o algo así para proteger a tu bicho. Bueno, si quieres combar, la forma de combar con criaturas es la peor forma de combar, porque es la que más formas hay de pararla, digamos, y creo que la gente se está haciendo muchas ideas e ilusiones mentales con esta carta y yo ya digo que a mí me parece bastante floja, porque claro, es eso. Si tienes que combar, es un combo de tres cartas, que las condiciones que tienen que tener esas tres cartas, aparte de que son fáciles de parar, son muy relativas, es decir, vas a tener que tener un bicho bueno, que vale, que lo quieres de por sí, más otro bicho que ponga tokens que combe con este para tener la mystery reflection para combar con ellos. O sea, me parece que se tienen que dar unas condiciones para combar muy complicadas y que hay formas muchísimo más fáciles en commander de combar que eso, ¿no? O sea, una versión gracia del ángel o lo que le llamamos el combo tonto del tas oracle con el Tainted Path o con el... Demo de Consultation, sí. Con el Demo de Consultation, entonces a mí esta carta la verdad es que no me gusta nada, todo el mundo anda hablando, o sea, yo entiendo que tú, por ejemplo, la metieras, porque creo que hay que hablar de ella porque todo el mundo está hablando de ella, pero yo dejo ahí mi opinión, yo creo que va a ser un bluff de carta. Yo de... en el número cinco tengo uno que yo creo que también tendrás, que es, bueno, igual no, no sé, Halvar, dios de la batalla. Que es el blanco. Sí, es el nuevo dios para barajas de equipos que últimamente, la verdad es que a Boros la están mimando bastante, o sea, en esta colección hay dos, tres, cuatro cartas para esas barajas, incluida la tierra, que no creo que la... bueno, ya la voy a aprovechar para nombrarla ahora porque a mí es una tierra que me gusta. Han salido un ciclo de tierras de los colores enemigos que son infrecuentas, entran en juegos giradas y después pagando una cantidad de maná, muchas veces, bueno, la mayoría de las veces exagerada, hacen cosas. Entonces a mí me gusta la de los equipos, que entra en juego girada, da blanco y pagas un incolor o dos rojos y uno blanco, o sea, por cinco, por cuatro y sacrificándola ya mismo, o sea, por cinco tierras, la sacrificas y buscas en tu biblioteca una carta de equipo y o aura y te la pones en la mano. O sea, pues para eso, para barajas de equipo es una carta da color, es una tierra da color, no está mal, que a mí es la tierra que más me gusta del ciclo. Y después sacrificándola, pues te pillas, por ejemplo, si te coges blindaje al death greeters, seguramente con esas dos cartas de un golpe mates, ¿no? Con el comandante o con lo que sea, bueno, si no, pues una espada o el equipo que tú quieres coger en cada turno, ¿no? Y este es el bicho que, bueno, si quieres también podemos nombrar un poquillo por arriba alguna más, también hay una que es la blanca azul, que también trae el juego girada, creo que da, no sé si da blanco o azul, no recuerdo, pero bueno, pagando cinco y girándola, robas dos cartas, ganas dos vidas. Un poquito floja, pero bueno, creo que es la otra más interesante, ¿no? Las otras ya son bastante malillas, hay una que es por seis, creo, las sacrificas y pones un 4-4 arroya, bueno, el resto ya son más flojillas, hay una también de que hace daño, o sea, que da contadores menos uno menos uno, pero bueno, la verdad es que son ya, imagino, no las tienes en la lista, ¿no? No, no, no las tengo, las he visto y las he leído y tal, pero no me han llamado especialmente la atención. Sí, pues nada, solo nombrar sobre todo la roja, porque bueno, la roja blanca, porque va con el tema también de Halvar, es un dios, baja por, legendario, por supuesto, por dos blancos y dos incolores, es un 4-4, y es una de estas que tiene doble cara, por una de las caras, por la cara principal, es el dios, es el 4-4, que las criaturas que tú controlas, que están encantadas o equipadas, tienen doble strike, o sea, ya la primera habilidad ya no está nada más, nada mal. Y al principio de cada combate, tú puedes anexar cualquier cantidad de auras y equipos de una criatura que tú controlas a otra criatura que tú controlas. Es que esta es una carta que yo creo que está bien diseñada. Primero, porque bueno, tiene una habilidad buena, pero tiene un coste de mana relativamente alto. Y lo de anexar las auras y los equipos, vamos, lo que hacen es que no te permita, por ejemplo, el hammer, el martillo que da más 12, más 12, más 10, más 10 o algo así, pues equiparlo siempre gratis y tal, ya tiene que estar equipada una criatura para que tú la puedes cambiar a otra. Entonces ahí te da una cierta maniobra que está bien, o sea, con los equipos, pero ya tienen que estar equipados, es decir, no se convierte en algo roto. Y después tiene la otra cara, que es un equipo que además es muy bueno, es un equipo que baja solamente por dos, por uno blanco y uno, también es legendario, equipa también por uno blanco y uno, o sea, un coste de equipar también baratito, y la criatura gana más 2, más 0 y vigilancia. Y cuando la criatura equipada muera, la devuelves a tu mano, es decir, yo me equipo a mi bicho, te pego con vigilancia de 4, si me la quieres bloquear, y es un bicho que además hace cosas cuando entra en juego, pues por ejemplo, en las barajas estas, yo que sé, un Dockside de extorsionista, por ejemplo, una baraja de estas de equipos, pues pego con el Dockside, con vigilancia, o sea, que te pego de 3 para que me lo bloquees, para devolverme la mano y poner más tesoros. Y si vas a asumir el golpe, que es lo normal, pues lo tomo para bloquear, para que nadie me pegue, para que no lo vuelva a bajar y grinde con él, ¿no? Me parece muy interesante Halbar, la verdad, me gusta mucho, de hecho al principio lo tenía más arriba. Yo la verdad es que no lo he metido, no tanto que no me acabe de gustar la carta, sino que le veo ese, que está en una curva de maná donde las barajas boros orientadas en equipo están muy saturadas. Creo que a este tipo de barajas les falta, sobre todo, curva de maná bajo, no tanto cosas de coste 4, coste entre 3 y 4, tienen la mayoría de las cartas buenas. Y yo lo que he hecho en falta en este tipo de barajas son cartas de coste 1 y de coste 2. Sí, a ver, es que ahí está la gracia del bicho, o sea, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Sobre todo yo creo que en el coste 3 es donde está más saturado, ¿no? Tanto lo que es Akiri, espadas, el bicho nuevo también que robas cartas, bueno, el bicho de la anterior ampliación que robas cartas con este equipado, que hablábamos de él. Pero aquí lo metes, o sea, la idea yo creo que es sobre todo meterlo por 2 como equipo. Desde luego, yo es una de las cartas que me compré, de hecho esta ampliación es la carta más cara que me compré, cosa que se agradece que te gastas 4 euros en este bicho, 4 y pico. O sea, compré casi todo lo que quiero, excepto Valky porque estaba esperando y un par de cosillas más y nada, me gasté 12-13 euros. O sea que una ampliación agradecida por lo menos para el bolsillo. Yo no he comprado nada todavía porque estoy esperando a abrirme la caja que ya os la enseñaré a todos aquí en el canal. Pues nada, yo de número 4 tengo a Magda Bracer Outlaw, que es el enano este que también salió muy pronto, que baja por dos manás. Dice que los otros enanos que tú controles ganan más uno más uno. Cuando gires un enano, creas un tesoro y sacrificando 5 tesoros te buscas un artefacto o un dragón y lo pones directamente al campo de batalla. Esta carta, a ver, me parece buena y la tengo tan arriba, sobre todo porque tiene potencial de ser una carta competitiva. Porque básicamente lo que hace es combar automáticamente casi con el Doxire Extortionist. Básicamente, si te juegas esta carta y el Doxire, ya pones los tesoros que sean. En cuanto tengas otra criatura, yo que sé, si juegas Rockrack en la zona de comandante o Kobolds o cualquier criatura barata, si juegas Goblins, y te buscas el Clawstone Curio, te bajas la otra criatura, te subes el Doxire, lo vuelves a bajar y subes y bajas infinitamente, o sea, poniendo infinitos tesoros. Y una vez te has buscado el Clawstone Curio, pues ya te puedes buscar, pues para ganar un Netherflux Reservoir o... Un Terror of the Peaks. Sí, un Terror of the Peaks o cualquier carta que te permita aprovecharte de este bucle infinito. Y además es una carta que si en tu zona de comandante juegas a Sakashima, puedes hacer combo con una sola carta. Por ejemplo, si juegas Sakashima y Rockrack o Sakashima y Brustard, yo creo que es más interesante Sakashima y Brustard, porque un Imperial Recruiter o un Recruiter of the Guard, que son las dos criaturas estas que te dejan buscar, pues, bichos pequeños, juegas el reclutador que sea. Lo copias con Sakashima y ya te puedes buscar las dos cartas del combo. O sea, al final tienes un combo de una sola carta con cualquiera de estas dos criaturas. Y por eso, pues, la he puesto en ese puesto. Me gusta mucho esta carta. Bueno, yo la tenía en mi top 5 de comandantes, la verdad. Después me has quitado dos, que son Sarulf y Magda. Es que yo cuando vi, este fue de los... Si no fue el primer spoiler de la colección, de los primeros. Y yo cuando la vi, que ya la comentábamos por un grupo de WhatsApp que tenemos, este bicho a mí me pareció brutal. O sea, yo cuando la vi me puse a pensar en una baraja de enanos para hacer. Y al final lo que he hecho, porque bueno, creo que es más competitiva esta como comandante que de pala, que es la que voy a llevar yo, pero también combinan bien las dos. Lo que pasa es que me apetecía jugar también de pala, ¿no? Entonces ya estoy montando la baraja, Magda también es una de las cartas que he comprado. Ya estoy montando la baraja de enanos con esto, o sea, nada que añadir. Me parece brutal. Me parece buenísimo. Es que es un bicho que yo creo que en competitivo lo puedes llevar solo como comandante y hacer una mono roja para combar con él. Es que me parece buenísimo este enano. Pues nada, ¿qué tienes tú? Yo de número 4, además tengo una que también está... Me gusta como carta, pero también me gusta más igual para lo que es Mother Legacy que para Commander. Pero bueno, me parece muy potente que es Virgi. Es un dios que baja por 3 manás, por 1 rojo y 2. Es un 3-3. Y cuando tú casteas un hechizo, das 1 rojo. Y además ese rojo no se pierde hasta el final de tu turno, vamos. Y las criaturas que tú controlas pueden hacer boas dos veces, por cada uno de los turnos en vez de uno. Bueno, boas es una habilidad, bueno, no hablamos de ella, es una habilidad que cuando tú atacas con una criatura puedes activar el boas. Es una habilidad activada que por lo que sea cada criatura, por X manás, pues hace una cosa y solo lo puedes hacer si has atacado con la... Bueno, si has hecho daño, perdón, con la criatura. Entonces hay varios enanos que tienen boas. Hay uno, por ejemplo, que es por... Tiene un boas por 1 rojo y 1, es un enano 2-1 que cuando hace daño de combate puedes pagar. Tiene boas 3 por 1 rojo y 2 y pones un enano 2-1. Bueno, flojillo si boas no es gran cosa, pero bueno, a ver, la idea de este dios es dar los manás. Y también tiene otra cara que, bueno, ya es bastante más floja, que es por... es un artefacto legendario que son por 1 rojo y 4 incoloros. Descartas una carta, o sea, tú metes el artefacto legendario y después descartas una carta, exilias las dos cartas de tu biblioteca y las puedes jugar. A ver, es por 5, es ventaja de cartas, ¿no? Descartas una carta y después juegas 2, pero bueno, el artefacto ya es más flojillo, son 5 manás, pero una carta que huela a combo por todos lados. No sé, ¿qué opinas tú? Pues yo, realmente esta es mi número 1 de las cartas que no son comandante. Porque un poco lo mismo que tú decías, como comandante sola se me queda un poco floja porque no tienes acceso a otros colores. Pero sobre todo, pues en barajas tipo Storm, en barajas, pues, Icet o Jeskai, esta carta es buena por los dos lados. Primero, porque si la utilizas como artefacto, puedes ciclar las tierras que vayas robando y no te sirvan, pues, para tener dos cartas y si no, pues, como generador de maná, sobre todo si tienes hechizos pequeñitos, pues, yo qué sé, en el mazo que te comentaba antes, en el de Pluma, en el de Feather, que ya no es un mazo competitivo, pero bueno, pensando en otros mazos competitivos, por ejemplo, con Elsha of the Infinite, es una forma más que tienes de combar con el Trompo y Elsha. Entonces, me parece que tiene muchas, muchas posibilidades, por eso, pues, eso, es mi top. Sí, la verdad es que, ahora que estoy pensando, incluso para Modern o Legacy, o barajas más, en barajas competitivas, si sale alguna baraja, porque, a ver, esto lo vimos, todo el mundo pensó en Piff o algo así, ¿no? Algo de hacer muchos hechizos y generando maná y tal. Si se llega a jugar en estas barajas, se pueden llevar los cuatro, porque en el primero, o sea, el primero que tú juegas es la que te da el maná, o sea, el que te da el motor del maná para empezar a combar. Si te robas la segunda, porque a veces te pasa en ese tipo de barajas, yo he jugado Piff durante bastante tiempo, en ese tipo de barajas que igual tienes mucho maná, pero de repente te quedas sin fuelle, no has encontrado el combo, no has hecho hechizos suficientes, tienes 20 manás, pero no tengo nada más. Entonces, con esta carta por cinco la puedes meter, el segundo que te robas lo puedes meter con artefacto, empezar a descartar cosas que te sobran para acabar de combar, o sea, dos cartas por cada carta que descartas. Esta, la verdad es que es un, bueno, a mí me parece una cartaza, veremos si se juega, si le sabemos sacar partido, pero la verdad es que sí, es muy, muy buena. Sí, y otra cosa, al ser, al darte el maná, cuando juegues un hechizo, cualquier tipo de hechizo, ya sea de criatura, artefacto, de lo que sea, es una carta que me parece interesante, pues después de resolver un Ad Nauseam, después de resolver un Peer into the Abyss, que vas a tener un montón de cartas, y sobre todo en competitivo, que te vas a jugar, pues pétalo, yo qué sé, Crypta, Sol Ring, unos cuantos artefactos de maná, pues cuando te juegues todos esos artefactos de maná, te va a seguir dando maná. Entonces, tenerla ahí, pues, puff, te puede dar, te puede dar mucha, mucha ventaja de maná y te puede permitir, puede ser la diferencia entre que combes o no combes en ese turno en el que resuelves, pues, un Ad Nauseam o un hechizo de este tipo. Sí, pues mira, ahora que entramos en el podio, en el top 3, yo de tercero tengo a Valky, entonces ya la voy a quitar, entonces indícanos tú el tercero y el segundo y después voy yo. Bueno, yo de tercero tengo una carta que no sé si puede ser, o se puede jugar muchísimo o puede que no se juegue nada, que es el Tibalt's Trickery, que es un instantáneo que baja por uno y uno rojo y básicamente es un counter en rojo, ¿no? Pero se elige uno, dos o tres al azar, es decir, se tira un dado y ese jugador milea ese número de cartas y después, pues, exilia la primera non-land card, la primera carta que no sea tierra con un nombre diferente a la que has contrastado y se la juega gratis. Me recuerda mucho al Gumbel, que es un el Gumbel, que es el tutor este que buscas una y descartas una al azar, y el tema de tener un counter en rojo, sobre todo en competitivo que hay muy pocas cartas importantes, poderosas, centrales y muchas cartas de apoyo, cuando contra este salgo en commander competitivo, lo normal es que la otra persona, la carta que saque, sea un counter, sea un artefacto de maná, sea una tontería, sea una carta mala, algo que no le vaya a generar una ventaja brutal de cartas. Di tú que también le puedes sacar un ad nauseum o una carta de las más gordas, pero bueno, es un counter en rojo y el rojo me parece que es un color que agradece este tipo de cartas. A ver, es una de las cartas que está dando mucho que hablar, pues un pro sacó una baraja con ella, se hizo el tanto por ciento de veces que le salía, no sé si la has visto por ahí, es una baraja de modder, que lleva, no sé, cuatro o ocho cartas de cascada, o sea, la que juegas como instant y, no sé, la que juegas como encantamiento, no sé exactamente, lleva los cuatro tribal trickery y después lleva el enrag pull y no sé qué más. Entonces la idea es jugar algo con cascada, contrarrestártelo con el tribal trickery y meter un enrag pull, esa es la idea. Y él decía que le salía, no sé cuánto por ciento de las veces, pero un animal, no sé si decía el ochenta o algo así, yo, no sé, igual comió algo que no estaba en buen estado. A mí la baraja, o sea, la idea de esa baraja me parece un pajareo, bueno, al final, o sea, te ganaba con dos, llevaba uno o dos enrag pull, cuatro tribal trickery y cuatro o ocho cartas de cascada, o sea, que tú le hacías counter a eso y quedaba bailando, ni tenía descarte, ni tenía nada, o sea, te hacen descarte esa baraja en sí, me parece floja, la carta me parece interesante, me gusta, lo que pasa es que me gusta más también un entorno, un entorno de sesenta cartas, o sea, modern, modern legacy, tú ahí puedes preparar tu baraja para sacar algo potente. Es verdad que en commander lo puedes utilizar en sí como counter, o sea, un poco como pasa con el chaos warp, con el chaos warp, sí, el chaos warp, que yo lo juego en todas las barajas con rojo, que quitas un permanente de encima y levantas una carta y si es un permanente y si es mejor, bueno, pues mala suerte, ¿no? Pero yo creo que esta es, yo no la tenía aquí, la tenía apuntada esta carta para nombrarla, para barajas de sesenta cartas, porque creo que es una carta que también está dando de hablar y hay que nombrarla, pero me parece que tiene potencial, tiene potencial y es decente en commander, no me parece mala carta, vamos, yo no le he puesto la lista, pero porque me gusta, como te digo, pues más para entorno, si hubiésemos cogido un entorno de sesenta cartas, seguramente se lo hubiese puesto, pero para que aquí, para commander, no me gusta demasiado. Pues yo te digo eso, que es una carta que yo, puede ser o todo, o se puede ver hasta en la sopa, en los mazos rojos, pues yo que sé, en godo, en mazos, pues monorrojos, los poquitos que hay de commander competitivo en monorrojo, o puede que no se juegue nada, o puede que la jueguen, pues cuatro frikis, que les venga ahí la idea. A mí no me gusta, porque no me gusta mucho la idea del azar, pero en Magic en general, pero yo creo que es interesante, por eso hay que nombrarla, entonces yo creo que es una carta que veremos, tengo interés a ver cómo va a acabar esa carta. Y bueno, yo de número tres tengo a Valky, que ya hemos hablado bastante de él, o sea que pasamos tres para ti, para el número dos. Mi número dos también hemos hablado, que son las modal dual lands, las tierras que están por las dos caras. Entonces ya pasamos, bueno, mi número dos es Borinclix. Yo no sé si lo tendrás tú por ahí como comandante o como carta, yo creo que es bastante interesante, es una de las cartas que salió cara. Yo aún no me la he comprado, porque aún no tengo claro si la voy a jugar, pero bueno, las barajas que tengo ahora, ¿no? Estoy preparando una Traxa, pero no sé si llevará este bicho. Es por dos verdes y cuatro incoloros, es una criatura legendaria, es Pyrexian Praetor como tipo de criatura, o sea, nada relevante. Por seis es un 6-6, arrolla a prisa. Y después, aquí viene lo interesante, ¿no? Si tú fueras a poner un contador en un permanente o jugador, pones dos veces ese tipo de contadores, o sea, duplica el número de contadores que pones en permanente y jugadores. Y si un oponente fuera a poner uno más contadores, perdón, un permanente o jugador, él pone la mitad. Entonces al final es las barajas de contadores, barajas de veneno, etcétera, etcétera, contadores o barajas de walkers, contadores por dos, y tus oponentes, tanto lo que es poner contadores en walkers, o si ellos juegan barajas de contadores, pues barajas entre dos. El round, o sea, el redondeado es hacia abajo. Siempre es la mitad hacia... O sea, es decir, que los planes walkers hacen las habilidades, pero no suman contadores. O sea, los de más uno, vamos. Los de más uno. Sí, y entonces me parece un bicho que es bastante interesante, es de las cartas caras que hay en la ampliación, y yo lo metí aquí porque, bueno, creo que la gente lo va a jugar bastante. De hecho, he estado viendo listas, y ya hay un montón de listas que llevan este bicho, tanto lo que estoy hablando, ¿no? Barajas sin fate, barajas de walkers y tal, la están llevando todas. Y bueno, creo que había que... O sea, creo que tiene muchísimo potencial, y por eso lo tengo aquí de número dos. Yo es una carta que no he incluido en ninguna de mis listas, y no acabo de ver la forma de sacarle un partido muy, muy bueno, sobre todo pensando más en lo que es el commander competitivo. Me parece buena, obviamente, para lo que decías, para una baraja de planes walkers, de cosas así, me parece una carta que hay que meter sí o sí, pero no veo cómo esta carta puede, eso, pues entrar... Y eso que he incluido cartas que a lo mejor son peores que estas, pero bueno, me gustan por otros motivos. Esta me gusta, pero no me acaba de convencer del todo. Al final, yo creo que hay que pensarlo como, por ejemplo, un double season, que es una carta que se lleva en todo ese tipo de barajas, que además tú tienes jugado mucho barajas de planes walkers, que es un double season, porque al final pone dos veces el número de contadores, al final duplica igual que el double season, y aún encima para el otro le quita esos contadores, y es un 6-6 arrolla a prisa, o sea que también... Sí, no, no, si los números están claros que son buenos. Yo no sé. Aunque es un double season con patas, me parece bastante interesante, que aún encima el otro le quita eso de los contadores. Pero a mí la verdad es que... Sin doblar tokens, que... Sí, 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 por sí. Eso es solo contadores, solo contadores, eso sí. Pero bueno, el double season, por ejemplo, un poquito, si usas lo de los tokens, estamos hablando de barajas de planes walkers, no sé qué lleves la espet y tal, ¿no? Pero normalmente lo utilizas eso, para doblar el tipo de contadores que pones. Bueno, depende, también hay barajas de tokens que también lo llevan. Sí, sí, no, ¿cómo se llama el elfo este que baja por uno, que pone contadores y que dobla el número de contadores pagando 6 manas? Pues en ese yo lo he visto jugar y es una... Os dejo la imagen de la carta aquí, que no me acuerdo el nombre. Ahí es donde más me gusta el double season. Incluso en algo más semicompetitivo, ya casi rozando el competitivo. Bueno, y yo de número 1, pues ya lo comentamos antes, que fue Briggy, y que por el potencial que tiene para barajas tipo Storm. Sí, pues yo de número 1, tengo una que yo creo que la tendrás, si no es aquí, es el de los comandantes, que la verdad es que tenía dudas en dónde ponerla. Entonces al final, al tener dudas, dije, mira, la pongo como carta, porque es una carta que va a entrar en todas las barajas con verde de bichos, que es Toski, la ardilla también de los primeros spoilers que hemos visto. Sí, sí. Es una ardilla legendaria, que me parece que es la primera que hay, que es por uno verde y tres incoloros, es un 1-1, es incontrarrestable, es indestructible, el único pero que tiene es que tiene que atacar cada combate si puede, pero bueno, siendo indestructible nos da un poco igual. Ahí está, hicieron bien el diseño para que no te la quedes aún encima como un muro a bloquear, y cuando hace una piratería costera, bueno, cuando una criatura que tú controlas hace daño de combate a un jugador, robas una carta. Me parece este bicho, bueno, nada más que decir, o sea, una piratería costera con patas, indestructible, incontrarrestable. No sabía eso, igual era mejor como comandante, no lo sé, lo que pasa es que dije, como comandante, solo te da, lo único que pega es que es solo verde, entonces solo te da ese color, pero bueno, me parece, yo creo que diría el mejor bicho para commander de la colección, para mí, sin duda. Sin duda, sin duda, de hecho, yo lo tengo en mi lista de comandantes, los motivos por los cuales esta carta, pues tiene que estar en la lista, es simplemente que es una ardilla, y cualquier ardilla legendaria, tiene que estar incluida, aparte, yo soy un jugador que, creo que, quizá mi color que más me define, o así es el verde, siempre, pues me gusta verde azul, verde negro, verde, pero verde es un color que me gusta mucho, y obviamente, pues esta carta, con todas las habilidades que tiene, con la capacidad de robo que te da, me parece que tiene, que tiene que estar en la lista, tiene que estar alta, eso sí, me parece una carta, como comandante, semi competitiva, me parece, para una baraja competitiva. Sí, es que claro, al final es, una baraja, sí, yo también diría lo mismo, porque, es que como comandante, solo te da el verde, es que yo creo que es el problema, al final, o sea, si te dieran más colores, pero es que solo el verde, pues te toca lidiar contra los combos, y demás, y tienes muy poquitas armas, entonces, yo creo que tampoco, por eso lo he puesto como carta, y no como comandante. Una vez visto nuestras cartas favoritas, hablaremos en el próximo vídeo, que saldrá mañana o pasado mañana, sobre nuestros comandantes, porque al final, este vídeo se nos ha alargado un poquito, así que, lo dividiremos en dos partes, como ya hicimos en Commander Legends. Además, si os ha gustado el vídeo, o queréis comentar alguna cosa, no dudéis en dejar un comentario aquí abajo, también podéis comentar, de qué os gustaría que hablara en próximos vídeos. Por lo demás, muchas gracias por ver el vídeo, y no olvidéis suscribiros y darle a like. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Un saludo!